Un saludo grande a todos los delegados asistentes a este congreso, somos casi 700 delegados que tenemos hoy día. Esperamos poder hacer un buen debate en las comisiones, mañana en las plenarias, abordar los temas de fondo, cómo mejoramos la acción del sindicalismo, cómo ganamos espacios en la sociedad chilena, cómo construimos un sindicalismo para que seamos incidentes, en la profundización de la democracia, pero no la democracia formal, la democracia de los derechos. Y poder impulsar la agenda que lo hemos planteado esta mañana, una nueva institucionalidad laboral, porque la reforma laboral que va a salir no alcanza para eso, una profunda y un cambio a la sistema de previsión, terminar con las AFP y construir en Chile un sistema público de seguridad social que pueda entregarle a los pensionados una pensión decente para su vida. Queremos plantearnos, y así lo han entendido los delegados, una lucha por instalar un debate acerca de una profunda reforma a la salud que permita que los ciudadanos de este país, gracias a todos y a todas las salud públicas, cuenten con un sistema de salud oportuno, eficiente, y que lo tengan que hacer enumerar los pueblos y los hospitales. Y creo que se ha planteado también el debate acerca de la reforma constitucional. A nosotros nos da lo mismo, ¿qué constitución tenemos? Necesitamos una nueva constitución para nuestro país, democrática, que sea elegida por el pueblo, y que en definitiva garanticen los derechos de la gente en una cuestión formal. Necesitamos hacer un gran debate en este Congreso, y creo que ya están instalados los temas, y ahora le corresponde a los delegados construir los acuerdos que mañana ya están saliendo en las penales, para tener clarito lo que tenemos que hacer desde el 2016 hasta el 2014. Así que creo que ha sido un día provechoso el tema ya del Congreso, porque la enorme delegado tiene que llegar, con ánimo de discutir, con ánimo de construir, y con ánimo también muy unitario. Así que estoy muy satisfecho de estar, de verdad, con la otra cosa.